Hola amigos, ¿cómo estamos? A partir de hoy voy a empezar a hacer una serie de micros o videos cortos sobre los filósofos que más me han impactado en mi estudio de la filosofía contemporánea. Quisiera comenzar hoy con Ernst Kassirer. Kassirer es un filósofo de lengua alemana nacido en Breslau, que hoy en día pertenece a Polonia el 28 de mayo de 1874 y que murió el 13 de abril de 1945 en Nueva York, en donde se había radicado y para trabajar en las universidades de Yale y Columbia. Tenemos que fue profesor de filosofía desde el año 1919 hasta 1933 en la Universidad de Hamburgo para pasar, debido a la persecución contra los judíos, a Oxford en Inglaterra desde 1933 hasta el 35 y luego a Gothenburg, Suecia de 1935 a 1941. De ahí, debido al arreciamiento de la política anti-judía nazi, tuvo que partir a los Estados Unidos, en donde fue profesor de la Universidad de Yale de 1941 hasta 1944 y luego en la Universidad de Columbia en Nueva York, 1944-1945, donde muere. Su obra es bastante copiosa y quizás sea uno de los filósofos que más influencia haya tenido en el siglo XX, ya que vemos vestigios de su obra en la obra del mismo Heidegger, Martin Heidegger, Jacques Derrida, Foucault, Jean-Paul Sartre y la gran mayoría de los filósofos del siglo XX. Sus profesores fueron Herman Cohen y Paul Nartrop de la Escuela de Malburgo y también Wilhelm Winderbrandt y Paul Norprod de Baden. Estas eran las dos tendencias principales del neocantismo. Vemos que por las lecturas y el estudio profundo de la obra de Immanuel Kant podemos enmarcar a este autor como neocantista o neocantiano. También tuvo gran influencia del sociólogo y psicólogo experimental Wilhelm Wun en los estudios étnicos y de la conducta de los pueblos germánicos. Sus obras principales son La filosofía de las formas simbólicas, libro en tres tomos de gran influencia para todo el siglo XX, que se compone del primer tomo sobre el lenguaje, el segundo sobre el pensamiento mítico y el tercero una fenomenología del conocimiento o mejor dicho, del reconocimiento. También hizo un estudio en 1902 sobre Leibniz, lo cual lo inicia en la profundización de este pensamiento en los bordes o en los límites de lo científico y lo filosófico. También estudió el problema del conocimiento en la filosofía, gran enciclopedia de epistemología en cuatro tomos, además de sus libros de 1916 y 1910 del concepto sobre la sustancia y la función y la libertad y la forma. Además, hizo un gran estudio de Immanuel Kant, de toda su obra y de su doctrina, sacando gran provecho y actualizando esta obra en el siglo XX. Hacia 1921 hizo un gran estudio de la obra de Albert Einstein y la teoría de la relatividad, sacando conclusiones bien importantes. Además, ya habíamos dicho que desde 1923, 1925 y 1929 van apareciendo los tres volúmenes de su famosa filosofía de las formas simbólicas. En el 32, 1932, aparece su filosofía de la ilustración, obra donde resalta la obra de Rousseau y de Voltaire y el cambio de paradigma que se produce en la ilustración francesa. Determinismo e indeterminismo en la física moderna es otra de las grandes obras de este autor. Además, se escribe sobre la lógica de los estudios culturales y un ensayo sobre el hombre, publicado en los Estados Unidos, además del mito del Estado, publicado póstumamente, en donde hace grandes aportes sobre lo religioso y lo político. En un próximo video abarcaremos algunas partes importantes de su obra. Esto es solo una reseña biográfica y bibliográfica de este importante autor de la filosofía contemporánea.